Hey que tal amigos, bienvenidos otro día a mi canal, estas en Barry Games, mi nombre es Walter, Barry Larry y hoy vamos a jugar a un juego indie, Grief, me dijeron que es un juego de terror que tiene una enseñanza y que tiene algo que ver con la muerte, así que vamos a comenzar arranca así, así, pelado, no tiene menú, no tiene opciones, así que vamos a ver que tal está parece que estamos en un hospital que fue ese ruido ah, la pelota, bueno, parece que hay alguien muerto atrás nuestro así que soy yo o me está siguiendo no puedo pasar detrás de él a ver si puedo agarrar esto acá no, no me está siguiendo si, me sigue, oh ojo eh, ojo al piojo lo que si no puedo volver capaz que yo lo estoy llevando me parece, ¿no? me estoy confundiendo, no, no me está siguiendo vamos a abrir la vuelta no puedo entrar acá, esto no se puede agarrar no, no puedo agarrar nada, a ver si puedo entrar acá acá no, tampoco ¿qué hay que hacer? creo que hay un botiquín no tendría que hacer algo con el muerto escucho gente hablar creo que hay unos carteles como a ver visualiza su su línea watch for y sus mierdas como carteles de autoayuda bueno, me parece que estoy entrando exactamente al mismo lugar todo el tiempo, ¿no? a ver si miro para atrás y esta habitación es igual a ver vamos a darle un poquito para adelante vamos a correr un poco a ver si llego a algún lado, ¿no? porque la verdad que parece que no llegara a ningún lado ¿cambia algo en la habitación? ¿Opela o no? bueno, estamos jugando a Grief un juego indie que no sé nada solo sé lo que les dije y es a propósito para que tenga un una reacción más genuina, ¿no? no jugar algo y hacerlo hacerlo dos veces y después simular así que lo jugué de una parece que ya me estaría aburriendo ¿qué pasa? ¡ah! acá cambió, mirá acá cambio está el cartel este cartel ese que está viejito y parece que como si fuera la autoayuda y acá hay otro, mirá ahora va a pasar algo seguro mirá, está otro del tipo a ver si acá hay otro efectivamente acá hay otra más ¿qué dice? si tú no me miras no me miras toma un paso hacia atrás y mirá toma un paso hacia atrás y mirá paso hacia atrás y mirá paso hacia atrás y mirá ¿me va a retirar algo? a ver ahí puede andar la cosa cuando yo lo estoy mirando no avanza el muerto ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? lo tengo otra vez acá a ver para, 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 vamos a hacer una cosa vamos para atrás que tal, ¿qué más puede pasar, no? que morir ah, mira ahí empieza como a pasar gente, ¿no? está raro el juego, ¿eh? me sigue igual el el perpo ahí en la camilla pero está como, hay como luz que antes no había está empezando a nevar era así la onda mira, está como parece como quemado todo, ¿no? como de piedra que raro, che uy, se me acerca la camilla uy no, 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 no se me tira encima, se me tira encima me muero ay, ay ay, ay, no, 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 por favor es como es como que libera al alma pareciera, ¿no? no no, 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 no Ahí está el asunto. Como que lo dejamos ir, ¿no? Ahora entendí. Yo calculo que ya se fue. Y se van cerrando las puertas, así que yo calculo que ya... A ver... No viene más. Está como lloviendo, mirá. Para presentar las lágrimas. Ahí está. Entramos a la luz. A ver qué pasa. Y... ¿Terminó? Terminó. Y dice... Mientras trato de describirlo, me doy cuenta de que ninguna palabra es lo suficientemente fuerte. Mis sueños están llenos de familiares formas y siluetas siempre cambiantes. Con el tiempo se vuelven majestuosos y hermosos. Y puedo empezar de nuevo. Bueno, para mí se trata, como decía, algo que he escuchado. Parece que es como la pérdida y aceptar. Cuando uno hace un paso hacia atrás, mira las cosas, como que empieza a soltar. Bueno, tiene una moraleja el juego. La verdad que pensé que era un juego de terror, otra cosa. Es un juego indie. Con una enseñanza. Es el primero que juega así, así que la verdad que... No sé qué decir. Déjenme un comentario y díganme su teoría. Si les gustó el juego, si les gustó la enseñanza. Si entendieron así lo mismo que yo. Y si no están suscritos al canal, háganlo para más material como este. Y otros no tan raros. Así que... Estás en Barri Games. Mucho gusto de haberme acompañado. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!